Música 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 Ah, que caiga pegada 59 minutos de juego silenciado No Concha de ser mali, no me responde Ruth Una vez que estoy grabando un capítulo con vos, boludo, de Ruth, ya voy dos sin vos, boludo Andamos primero porque no veo nada, yo bueno Pará, la podemos remontar, vamos a reírlo, chon No El loco re de una vid, no la pensás tan No, era el coso que estaba buido No, Marky, no, no, no Ahí volvemos a la caja de metal, tenía Es que era full madera, boludo, y creo que con esta gacha, o sea, con esta espada Podemos romper la puerta, pero bueno, de que iba a matarlo Vamos a tratar de si alguno sali, cavual o parmear o al horno Está grabando el audio Hola Sí Porque estamos haciendo un caballo ahí, full épico Dar dar tendrere Musiquita deèle, ahí, buena que ve Subí, subí, subí acá en la montañita, como las conseguí. Estaban con el Furnace de vuelta, eh. Sí. Bueno, me siento bien. Vamos a jugar. Veo uno a la izquierda, eh. Guarda, guarda, guarda. Creo que se andaban con arco. Y se prepararon para... desde su último ataque. Creo que le estaban disparando a otro, eh. Decime si veas alguno. Yo estoy en el Furnace, eh. Agarrote y corre, agarrote y corre. No, no, tenían un poco de metal, nada más. Tirándole más tiros. Tirándole más tiros. No, ándale los tiros, dije. Pensé que había dicho tirándole más tiros. No, agarrote y... Lo robé... No sé, 19 de metal, boludo. No sé dónde está, pero yo le voy a ir a ver si puedo matar por acá. Estoy donde estaba mojado. Ah, pero nada. Creo que es un bote, eh. Sí, es un bote. Le está disparando a uno de ellos. ¿Seguro? Le está disparando ahora mismo a uno de ellos. ¿Fuiste vos, boludo? Me dejaste. ¡Aquete la p...la! No, no, no. Me vieron, me vieron. Aborte, aborte. De acá, de acá. Atrás del horno. Me acerque, me acerque, estoy acercando, parece que estamos con el Farc ahí, boludo. ¿Me ves? ¿Me ves a esta izquierda? ¿Ya? No le da nada a ti. Hola, hola, me asustaste, amigo, estoy acá, tranqui. Estoy escuchando disparos y me cagué todo. Eh, amigo, no sé, apareciste ahí de la medalla de las montañas. Ah, chate, chate. Te pregunté por el chat, digamos. Tranqui. ¿Estás solo? Ah, no, no. A mí no, no me viste a mí, eh. Creo que había otro, yo ahí pasé también. Pero no, no, tipo, pasa que pensé que era gratis eso, como una muestra, viste. Eh, sí, 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 porque quería tomar agua y me cagaste a tiros, es que escucho tiros desde hoy y me asusté. No, 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 tomá si querés, ahora salimos. No, ¿cómo que ahora van a salir? ¿No me van a matar? No, no, tranqui, 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 tranqui. Si me mataré, ya te lo voy a hacer, he hecho. Bueno, a ver. ¿Y vos te tranqui? Uy, uy, uy. Sí, mi amigo, estábamos, estábamos, sé. Sí, no, somos nuevos, empezamos hace un rato, más o menos. No, son tres. Bueno, toma, 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 toma. Ah, viste, un poco. Eh, para darle a ustedes, porque se portaron muy bien con nosotros. No, 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 si quiere, ¿no? ¿A quién? Ahora que está lluviendo, si quiere. Nadie, que me estoy moliendo de sed yo. ¡No! ¿Qué, también el que estaba allá en la montaña o quién era? No sé, el que no sabe. Eh, no, no, ni idea. Yo, nosotros veníamos acá recién de pasado. Eh, no, como que no carga esto. Ah, ah, listo. No dije nada, no dije nada. No, no, no. ¿Y eso? El bot ese, eso. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Creo que hay una persona. Lo maté, lo maté, lo maté. Lo maté, lo maté. ¿Y este es su amigo o qué onda? Lo maté. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Lo maté. este bot, boludo. ¿Quieren la jeringa ustedes? Diga, donde se lo cuesta, aparecen siempre al lado de nuestra casa. Nah, estábamos, nos hicimos una casita, más o menos, medio lejos. Y nada, estábamos viendo qué podemos hacer. Estábamos buscando scrap y eso. Cuando quieran pueden venir, ¿no? Bueno, está bien. Eh, me robé eso, no sé. Si, el clavo, no, este no. Son roberados, le traen sobreros, por favor. Si, recién veniendo uno que estaba hinchando la bola y lo matamos, le quité un revólver, boludo. Yo lo tengo guardado. Uh, re envió la mierda. Muchachos, muchachos, tengan cuidado, nomás les digo, caen en el puerto, más o menos. Hay unos locos que, bueno, están bastante agresivos. Creo que son los más OP del server, creo que... Y nada, a mí, por ejemplo, a mí... Si, si, están ahí, nomás en el puerto. A mí, yo tuve... Yo tuve la desgracia de, nada, cruzármelo. Me los crucé y nada, me pedían pagar la renta, que pague la renta. Ah, sí, fuimos con... con Memo, pasamos por allá y no dejaron... No dejaron de decir, ole, me metí una escopeta en la boca. A mí me pedían que les pague 100 de scrap todos los días, como renta, viste. Y bueno, les pague una y el otro, nada, me tuve que ir, ¿no? Me quedaban pobres. Claro, claro. Está complicado. Y le dije, no, que más impuestos que Argentina, me estaban haciendo pagar, igual. Claro. Así no se puede, che. Me mudo, viste. Me tratan así, una desgracia, una desgracia. Estoy en las ruedas. De frente tuyo. Dale, dale. Si querés, ven. No, no, de frente tuyo. A esta vez ya no podés. Bueno, nosotros vamos a ir por el camino y vamos a ver qué onda. Y bueno, después pasamos el lugar de vuelta y... Nada, veremos. Follecosa, nada, nos avisan y venimos a ayudar, follecosa. Avisen que son ustedes cuando vengamos. Dale, dale, yo vengo gritando, vengo gritando. Tiene uno y ya te quiere matar, digamos. Pará, pará, están los caballos acá. Pará, pará, pará. A ver por qué no puedo... No podemos reír a nadie, loco. ¿Cómo? Si me lanzás y me voy a la mierda. No, no, que se me da cuenta que somos nosotros. No, chinchulín, ¿qué haces? No, chinchulín, no, que tiene un armario acá, boludo. No, no, chinchulín. No, chinchulín, no, que tiene un armario acá, boludo. No, creo que no agarré todos los misiles, pero agarré tres. Sí, yo agarré tres. Sí, cinco misiles tengo yo, cinco. No, amigo, ¿cómo trolleaste? No tenía que hacer eso. Tras eso, el chabón justo dice, matamos a uno y le sacamos re volando. Ah, sí. La concha, eran unos ratas, somos unos ratas. Me voy que se asfalde todo. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si vuélveme.